¡Adiós! 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 Atención, por favor. A los delegados y a los alineados. Estamos observando que estamos haciendo suelos de agua con las botellitas. El agua es un cemento no renovable. Lo tenemos que quitar. No podemos quitar la utilidad. Además, estamos quitando la utilidad. Solo, ¡ahí! Dile, de las, ¡a una base! ¡Adiós! La transformación de la la funciones de la vida. ¡Tú, no, no! ¡Adiós! 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 Gracias. Gracias.